Y el invitado que voy a presentar a continuación, sin lugar a dudas, que es un dominicano que prestigia el deporte y toda la sociedad dominicana, también, también es Marca Pais, Salón de la Fama de la Natación Internacional. Y una persona que puedo darme el lujo de calificarlo como un amigo que me ha regalado el sector deportivo, que hay que decir que es uno de los que tiene más personas, yo diría, que hay que admirar, sin lugar a dudas, en República Dominicana. Y además, mi tocayo, Marcos Díaz, bienvenido esta mañana. Gracias, gracias por la invitación. Para mí es un placer estar en esta mañana y extender mi saludo al estudio principal, a don Jesús Nova, a Karina y a los Roberto. ¿Cómo te sientes, Marcos? Muy bien, sumamente bien. Muy activo en el ámbito internacional. En estos días estuviste por Moscú participando como representante ante la UNESCO. Y en lo que tiene que ver con el dopaje, esas reuniones que son previas a las Olimpiadas de Tokio 2021 y que tiene que ver mucho con el asunto que explotó precisamente a inicios de este año. Bueno, tú sabes que desde el año pasado fuimos elegidos en la Asamblea de Naciones en UNESCO para presidir lo que es el Comité Ejecutivo de la Convención Internacional contra el Lopaje en el Deporte. Esa convención que reúne, la convención más grande de UNESCO reúne 190 países y es la que sigue los compromisos de los gobiernos, ¿ok? Todo el tema de la lucha contra el Lopaje en el deporte, mantener limpio, el deporte limpio, el deporte justo. Y valga la redundancia, justamente para desde el año pasado entramos en el COVID, se suspendieron las reuniones presenciales, nada más virtuales. Y logramos hacer una reunión presencial justamente a finales del mes pasado en la capital rusa con la presencia del ministro de Deporte de Rusia, el ministro de Deporte de Senegal. Jugando ping-pong con el ministro de Rusia. Sí, sí, sí. Me enteré que era un... Bueno, sabía que era un famoso jugador de tenis de mesa y me enteré que tenía al lado de su despacho una mesa de ping-pong. Entonces, cuando le extendí la visita de cortesía a sus oficinas, allí nos tocó una partida. Ahí estamos viendo también imágenes con el señor Thomas Paz, presidente del Comité Olímpico Internacional, quien recientemente te invitó a una de sus próximas comisiones. Sí, bueno, sabes que en todo el tema de Lopaje en el deporte hemos estado involucrados desde ya varios años. En cinco años yo dirigí el continente, los gobiernos del continente americano, representé los gobiernos del continente americano en el Comité Ejecutivo de la Agencia Mundial Antidopaje. Y esa Agencia Mundial Antidopaje es mitad gobierno, mitad Comité Olímpico. Y allí me involucré en el equipo de trabajo que propuso las reformas al sistema internacional de dopaje. Y allí tuve la oportunidad de trabajar muy estrechamente con altos ejecutivos del Comité Olímpico Internacional. Cuando yo entrego el asiento el año pasado de la Agencia Mundial Antidopaje, yo entonces recibo recientemente la invitación a participar en la Comisión de Asuntos Públicos y Deportes para el Desarrollo, a través del desarrollo del Comité Olímpico Internacional. Para mí fue de mucho prestigio el haber sido invitado personalmente por el presidente Thomas Bach del Comité Olímpico Internacional a una comisión donde mis compañeros son, por ejemplo, la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, el príncipe de Jordania, el príncipe de Arabia Saudita. O sea, que es un nivel de mucho prestigio. Para mí es un gran honor estar allí como dominicano y aportar nuestro humilde conocimiento a temas de políticas públicas y de cómo lograr desarrollo social a través de esto tan hermoso que se llama deporte. Mucha gente se impresiona con cada uno de los cargos que has obtenido a nivel internacional. Yo así pensando rápido diría que un Luisín Mejía, un José Joaquín Pueyo en el área del olimpismo y luego tú con estos cargos recientes que has obtenido. Pero a nivel nacional me sorprendió mucho no ver tu nombre dentro de la boleta de los posibles candidatos a la inmortalidad en República Dominicana. Marcos Díaz, señores, es inmortal del Salón de la Fama de la Natación Internacional, pero no pertenece al pabellón de la fama del deporte dominicano, que solamente falta un atleta ya por ser mencionado para los 10 de esta exaltación que será realizada más adelante. ¿Cómo te sientes tú con eso? Yo la verdad que cuando tú tienes, vamos a decir, te exaltan a nivel internacional, como que yo cuando me propusieron fue justamente el entrenador del equipo nacional de Estados Unidos, que además era periodista, seguía nuestra carrera deportiva, y cuando yo estoy a retirarme o cumplo los requisitos que se requieren a nivel internacional, él me propone y en la primera boleta, vamos a decir, salgo elegido, y yo cuando anuncié eso al país, yo dije una frase que mantengo, yo decía, no era algo que podía aspirar porque no sabía cómo se lograba o qué había que hacer para estar allí. Y bueno, las coincidencias de Dios y una persona interesada en seguirnos, logró que nos exaltaran al Salón de la Fama Internacional. Para mí, un logro que yo nunca me hubiera imaginado. Marcos, un abrazo a los dos Marcos. Bueno, pensar en que no seas ya parte del Salón de la Fama de la República Dominicana para mí es una estupidez. Bueno, estoy diciendo la verdad. Tú tienes todos los méritos nacionales e internacionales. ¿Cómo olvidar la experiencia cuando tuvimos la oportunidad de dirigir CDN? Nadabas desde Boca Chica hasta el Malecón de Santo Domingo. Hicimos todo el recorrido junto contigo. Gracias a la Marina de Guerra de la República Dominicana, hacíamos los tiros para televisión y para radio. Y en aquel tiempo pudimos estrechar una relación de amistad. Yo pregunto, ¿es verdad que has recibido ese galardón internacional? Formas parte del Salón de la Fama en otras naciones por el deporte. Pero República Dominicana, dime la verdad. ¿Cómo te sientes tú? Que además creo que has debido ser ministro de deportes de la República Dominicana. Lo creo firmemente, tienes todas las capacidades. Conoces cómo manejar todo lo que tiene que ver con el olimpismo, como lo que está fuera del olimpismo en deportes. ¿Cómo te sientes tú de no ser ya parte? No nos des vuelta. Por favor, Marco, cuéntame. Gracias Jesús, gracias por tu palabra. Y claro que recuerdo perfectamente esas experiencias, compartiendo nuestros nados con la audiencia de CDN. La verdad que yo no me siento mal. O sea, yo me siento muy contento con el cariño que me da la gente, con lo que reconocen personas como ustedes, de lo que uno pudo hacer en el deporte, en el traer un nadador activo, con los logros que impulsaron y proyectaron nuestra nación y proyectaron que, muy importante, que no se necesita nacer con habilidades extraordinarias, sino el trabajo genera resultados y tú puedes aspirar a lo más grande del mundo y se puede si te fajas. Jesús, no te sé decir, ni siquiera sé cómo se hace el mecanismo para que se te proponga Pabellón de la Fama en República Dominicana. Más fácil quisiera yo que se tomara en cuenta a mi entrenador antes de a mí, porque el único entrenador que tiene un salón de la fama del deporte internacional se llama Augusto García. Y yo te juro de verdad que si yo siento que hay algo que no se ha hecho justicia, es que se ponga a mi entrenador como el único que llevó a un atleta desde los seis años de edad hasta la adultez a hacerle salón de la fama internacional, un deporte federal. Eso es lindo de tu parte. Y hay que decir también... Eso es lindo de tu parte. Perdóname, Nibar, pero debían ser entonces los dos. Claro, claro. Porque no debes quedarte fuera de esto. Un joven que de pequeño tenía situaciones asmáticas, que todo lo que tiene que ver con el nado te llevó a desarrollar los pulmones para llevarte a ser el nadador que eres, porque independientemente de que no estés en el olimpismo, sigues siendo un nadador importante y una figura del deporte importante, escaparse de estar en el salón de la fama de su país, de verdad que a mí me parece casi de locura. Hay que decir, Jesús y amigos televidentes, que en la comisión permanente del pabellón de la fama del deporte dominicano existía un reglamento sin ningún tipo de fundamento donde cuando un ex atleta ocupaba un cargo público no podía ser calificado, pero se han visto casos de algunas personas que teniendo el cargo han sido inmortalizados anteriormente. Por ejemplo, Sotiro Ramírez ahora entró, luego de que terminó ya su rol como viceministro de deportes, entró directamente. Y qué bueno, se lo merece. Pero entiendo que el nombre tuyo debió inmediatamente incursionar como candidato y sin lugar a dudas que ibas a ser escogido. Bueno, quizás falta la gestión, vamos a decir, porque la verdad que no conozco los trámites, ¿no? Precisamente, Marcos, en la parte pública se está comentando mucho el tema de la ley general del deporte con 15 años en el Congreso Nacional. Sin ningún tipo de aplicación, lamentablemente, de República Dominicana. Tú fijaste tu postura en torno a esta ley general que ya en este mes de noviembre tiene que cerrar para que el próximo año esté en el Senado de la República. Bien, mira, tú sabes que nosotros llegamos a hacer un grupo de trabajo de expertos en materia legislativa para obtener algún diagnóstico y recomendación sobre la actual ley general del deporte, ¿ok? El diagnóstico, para mencionarte unos nombres de ese grupo de trabajo, teníamos expertos en materia de derecho constitucional y derecho administrativo. De figuras de la categoría de Cristóbal Rodríguez, de Eduardo Jorge Prats, de Manuel Guerrero, de Guillermo Sterling, abogados, ¿no? Para el análisis de lo que teníamos y obviamente personas como el profesor Heriberto Morrison que proveían elementos de la parte deportiva de política pública a ver qué se podía entender de la pieza que existe actualmente vigente. Una ley promulgada en septiembre del 2005 que, como tú dices, deviene en muchos elementos en inaplicable porque ya la Constitución del 2010, la Estrategia Nacional de Estado de Arroyo, Ley 1-12, así como convenios internacionales, tienen conflicto con dicha ley y entonces deviene inaplicable en muchos de los casos. El diagnóstico y resultado fue que no aplicaba un proceso de modificación, sino de sustitución por la misma estructura antigua, anticuada, desfasada que tiene la actual ley, los juristas recomendaban no entrar en un proceso de modificación, sino de sustituirla. Hacer una nueva. Hacer una nueva y que fuera cambiada una por otra con aspectos de una ley marco, lo cual es una ley dinámica en el tiempo porque cuando tú haces de una ley e incluyes procesos o, como suele suceder cuando tú haces una vista pública y escuchas a sectores diciendo yo quiero que la ley tenga esto, yo quiero que la ley tenga aquello, acabas planteando en una pieza legislativa un proyecto, un anteproyecto, una estrategia, planes de acción y eso no es una ley. Una ley es una ley marco que con el tiempo se mantenga vigente con sus reglamentos que puedan ser modificables y adaptados, pero no tenga tanto detalle como para que si sucede algo el año que viene quede bloqueada, quede desfasada. Entonces, el proceso actual que existe es una propuesta de modificación, que cuando nosotros analizamos lo que se proponía modificar, si se llegara a modificar, la deja exactamente en sentido general muy similar a la actual. Hay temas que no toca, que están desfasados. O sea que todavía promovemos la idea de que nos involucremos los diferentes sectores del deporte en tratar de lograr el consenso técnico, el consenso legal y el consenso social, que son los tres consensos en un proceso de planteamiento de una ley, el consenso político, el consenso técnico, que es la parte deportiva y jurídica, y el consenso social, el que se ha apoyado por la población en una nueva pieza. Porque yo creo que poco le podemos aportar cuando estamos planteando modificaciones de varios artículos y realmente la esencia de revisar actualmente el modelo. La última propuesta que veo es la que propone una comisión del Comité Olímpico con el Ministerio de Deportes. Y yo la leí casualmente anoche porque no habíamos tenido acceso a ella. Cuando yo leía decía, qué pena que en el tema del deporte universitario hay unas modificaciones y como tú bien sabes, yo presidí la Comisión Nacional de Deportes Universitarios por ocho años. No nada más la presidí, la conformamos, la creamos. Se creó. Y la registramos a nivel internacional. Qué pena que quienes dirigieron esa comisión no fueron consultados para decirte, mira, lo que creemos que la ley debe plantear para mejorar lo que hicimos en nuestra humilde experiencia de buenas prácticas, ni siquiera fuimos consultados. Y la modificación que se presenta en el tema del deporte universitario nada tiene que ver porque evidentemente no fueron consultados los que tuvimos. Eso es nuestra responsabilidad los últimos ocho años. Marcos. Sí. Bueno, dos cosas ocurren. Lo primero es que el tiempo se acabó para la entrevista. Pero yo quiero hacerte una invitación formal en nombre de todo el equipo porque esto que estás hablando interesa a la nación completa porque tiene que ver con el deporte escolar, universitario y el deporte general en la República Dominicana. Y que hablemos concretamente porque lamentablemente el tema político juega un rol tan importante en todo esto para que se puedan aprobar las modificaciones. Y a mí me parece absurdo y lo digo como ciudadano que no haya la continuidad porque tú vengas de un partido o vengas del otro de una gestión o de la otra. Lo que le importa al país es lo que debe estar por encima de cualquier partido. Eso es lo que creemos. Marcos, gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Un placer. El mejor de los abrazos para ti. Nibar, perdóname hermano que me robé parte de lo tuyo por es que Marcos es de los míos. No hay problema, señor Novo. No hay problema. Marcos, muchas gracias. Así es.